Ulsan es una palabra de origen coreano cuya traducción literal sería mejor rostro, y es utilizada principalmente entre los fans de la cultura pop asiática, para describir a las personas atractivas físicamente y que a su vez han ganado popularidad valiéndose de su atractivo. Entre los cánones de belleza del Ulsan se encuentran los ojos grandes, labios pequeños, nariz delgada y fina, y piel blanca cual tela. Por decirlo de una manera más simple, parecerse a un dibujo de anime japonés. Bajo esta idea, podemos entender entonces que el Ulsan puede ir de la mano con el cosplay, lo cual es la caracterización de una persona sobre su personaje favorito de anime, manga o cómic. Existen diversos cosplayers alrededor del mundo muy reconocidos por su excelente trabajo de caracterización, y sobre esta línea hay uno en especial que hace unos años causaba furor, su nombre era Frank Wolf. Francis Lapointe, mejor conocido como Frank Wolf, era, en palabras de los fans, la definición concreta de Ulsan y cosplayer. Este chico originario de Canadá y nacido en 1993, ganó fama hace algunos años por su excelente trabajo en la caracterización, y no era para menos. Francis soñaba con ser modelo, y desde los 15 años producía sus propias fotos, las cuales compartía en distintas páginas, y en su blog, ganando una cantidad enorme de fama, principalmente entre las mujeres, claro. Esto abrió las puertas para el canadiense, y poco a poco iba concretando más su ideal del mundo del modelaje. Antes de seguir, quiero hacer una escala para explicar de nuevo ciertos términos, y estos son crossplay y genderbender. Crossplay es que un varón, por ejemplo, se disfraza de un personaje femenino. Por otro lado, el genderbender consiste en el cambio de sexo directamente del personaje representado. Esto es otro punto a tomar en cuenta. A su vez, ya hemos visto distintos casos en los últimos tiempos sobre cyberbullying y los efectos devastadores en las vidas de personas sensibles. Como precedente fácil de entender, podría citar un caso que nosotros como hispanos conocemos bien, el cual es Bebecito Hemoxito. Un chico que debido a su aspecto físico fue víctima del bullying por parte de Frederick Tejeda, marido de Dross Rotsang, quien hace un tiempo era la burla de miles de internautas, pero afortunadamente Bebecito se sobrepuso a la marea y salió triunfante e incluso querido por muchos de quienes lo odiaban. Otro caso que podríamos citar es el de Amanda Todd, una chica de la misma nacionalidad de nuestro amigo Frank Wolf, la cual empezó una pesadilla en el mundo virtual luego de haber mostrado sus senos a un individuo el cual la chantajearía conocer el topless a sus amigos y contactos si no accedía a sus exigencias. En una historia que podríamos dejar para otro video, Amanda pasó un auténtico calvario en internet y en su vida cotidiana y en la escuela y contrario a Bebecito, ella no pudo aguantar la ola de acoso y agresiones y terminó con su vida. Con estos dos casos como precedente, continuamos con Frank y es que este chico que en contexto lo tenía absolutamente todo, también fue víctima de la ola de cyberbullying y agresiones verbales e incluso físicas por parte de distintas personas. Los motivos de esto pueden ser variados, desde una simple cuestión de envidia incluso por parte de otros cosplayers y muchos fans debido al aumento desmedido de su popularidad y el cariño que recibía de la gente o bien debido a las tendencias de Frank hacia hacer crossplay y gender render, lo cual hacía que muchos lo tacharan peyorativamente de travesti, puto y demás palabras intolerantes. Del mismo modo, la aparición de uno o distintos videos de estirpe pornográfica en los que aparentemente Frank salía masturbándose empeoró las cosas para el chico. Todos los días recibe mensajes con insultos en sus páginas y perfil de Facebook. En 4chan, por ejemplo, era objeto de burla. Algunas personas afirman que en el colegio era amedrentado con sus fotos crossplay y videos porno. A ciencia cierta, nadie puede saber qué tan grave era el acoso que sufría Francis. Lo cierto es que el chico, con un enorme ejército de fangirls y muchas aspiraciones en la vida, no pudo soportar más. El 25 de noviembre de 2013, escribió en su cuenta de Tumblr Yo no soy capaz de dormir esta noche. Odio cuando esto sucede. Eso sería la última actividad de Wolf en Internet. Unos días después, empezó a circular una imagen en la página del complejo funerario Roy, ubicado en Quebec, en Canadá, que dice más o menos así. Montreal, 25 de noviembre de 2013. El señor Francis Lapointe murió a la edad de 20 años. Le sobrevive en su madre, Claudette Lapointe, su padre, Pierre Belliot, su hermana, Marie Pierre, su sobrino Samuel, su sobrina Sully, así como sus familiares y amigos. Todo esto adjuntado a una foto de Francis en uno de sus costumes. La verdad es que nadie sabe qué ocurrió realmente con Frank. Sin embargo, era sabido por sus seguidores que las muestras de odio causaron en él una fuerte depresión, y él mismo manifestaba su incomodidad y tristeza ante ellas. No ha habido más actividad en sus cuentas públicas, y con la única prueba del complejo funerario Roy, parece que el desenlace de su vida es más que obvio. Del mismo modo, ha habido gente que se ha querido contactar con la familia Lapointe, y no han obtenido respuesta, y aparentemente, no se le ha vuelto a ver en Montreal. Francis no era bebecito moxito ni Amanda Todd, no era alguien que se le pudiese catalogar de feo, ni mucho menos alguien que hubiese cometido un error estúpido. Él estaba consciente de lo que hacía. Aún la existencia de sus supuestos videos porno y sus fotos de travestismo ocurrieron porque él mismo lo decidió así. De hecho, me parece extraña la existencia de sus videos. Pero, él, consciente de su fama, no se arriesgaría a hacer algo así, y aunque los videos son bastante confusos en la intención de grabarlos, el cómo se filtraron o incluso la veracidad de estos es aún más confusa. ¿Podría tratarse de repente de la venganza de alguna exnovia o alguna fan desairada? Todo es posible. Lo cierto es que puedes estar de acuerdo o no con la homosexualidad, y todo lo que esto conlleva, pero es aún más cierto que si Francis era realmente gay, es algo que le concernía a él mismo. ¿Fue débil Francis al aparentemente haberse suicidado? Claro que sí. Porque lo que él pudo haber logrado hubiese acaparado toda la ola de mierda que le venía encima. Del mismo modo, él debía estar seguro de lo que hacía, y asimismo, prever las cosas, para que, de un modo vulgar de decirlo, le valiera verga lo que los demás dijeran o hicieran. Bueno, entiendo su sensibilidad, pero él no había hecho nada malo como para estar avergonzado de ello. Del otro lado, es una lástima que la gente sea tan metemierda de joder a un chico que simplemente hace lo que le gusta, a tal extremo de acosarle día tras día, y más jodido es que su único argumento sea, ¡Es que es puto! ¿Qué opinas de la muerte de Frank Wolfe? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios.